Se trata de una estrategia judicial y buscando estrategias diversas para ver la forma o de morigerar o de alivianar lo que es la vida en un penal. ¿Por qué te digo, Edu? Vos al auto percibirte mujer, en su cabeza piensa o la estrategia es o voy a un penal de mujeres, que no va a pasar, no puede pasar, y la otra es sacar el femicidio. O sea, que la figura del femicidio no existe en esta causa en la que está como principal diputado. Claro, si yo soy mujer y mato a una mujer, no es femicidio, es homicidio de 8 a 25, lo que dice el código penal. Si es femicidio, es perpetua. Es decir, son todas estrategias más allá de que en el ambiente ahí de Chaco, de resistencia del mundo de Mereciano, dicen que tendría una inclinación que no estaría mal, que está bien, pero de ahí a matar a una persona es otra cosa, Edu. Ahora, en términos de investigación, no del hecho en sí de la desaparición de Cecilia, sino de esta autopercepción, se autopercibe mujer. Digo, ¿de qué manera la justicia va a encontrar las razones por las cuales puede constatar o no que se autoperciba mujer? Mirá, vos te podés autopercibir calefón, si querés, pero no va a cambiar tu estado, el reproche judicial que tenés. Es decir, él puede autopercibirse, primero que no hay una forma de probarlo, o quizás con psicólogos, con psiquiatras, pero la realidad es que la responsabilidad penal ante un homicidio o femicidio la va a encarar igual. Quizás en un pabellón que no sea de población común, sino que sea o de trans, o de gente que sea autopercibida. O sea, la finalidad claramente es obtener algún tipo de beneficio. La pregunta es, ¿hoy cuáles son los elementos que lo incriminan a César Sena como el principal imputado del homicidio? Porque se investiga como un homicidio. Todos hablan de la muerte de Cecilia. La carátula está como un femicidio, ¿eh? Está como un femicidio. Pero agravado y con premeditación. Sí, total. Acá lo que hay es, ¿qué serían las pruebas en su contra? La prueba en su contra son los rasguñones que tiene en el cuello. Eso, ¿se acuerdan que él dice es por la práctica de su cipsu que hace? Sí. Cosa de que habría que decirle que le estaba haciendo sin guantín, porque eso lleva guantín. Perfecto, vamos a empezar a describir. Los rasguños, digo, no pudo rebatirlo. No hay manera de explicar que esos rasguños provienen de otra actividad. ¿No? Bien. Igual, él no declara, él no habla. Sí. Si, digamos, las pruebas que se van obteniendo son celulares por antena, ¿sí? Las antenas que dan de que en ese momento están ahí. Lo fílmico, que obviamente la Fiscalía y la Justicia lo que tiene, esa parte de la Cámara que todos vimos nosotros, tiene más videos. Sí. El ingreso de Cecilia... Que Cecilia haya ingresado a la propiedad y que no haya salido, eso es un elemento categórico contra César, pero también contra Emerenciano y Marcela Acuña. Sí, claramente. Igual no nos olvidemos que hay mucha, mucha, embarraron mucho la cancha, más porque vos fijate que los primeros días de los allanamientos, los primeros días de la investigación, los allanamientos hasta cuando lo hicieron, primero le avisaron, porque hay un audio, y segundo, muy importante, que al día que allanaron, al otro día, se estaban llevando las cosas y nadie dijo nada. Es decir, no se dejó, no se implementó una custodia para que cuiden y resguarden un lugar como una escena de un crimen. Es decir, va a estar complejo la investigación. Gracias.